Con máquinas y mantas, pobladores de Todos Santos bloquearon el acceso a la zona conocida como Las Playitas, sitio donde se presume la empresa realiza trabajos de exploración para la supuesta construcción y una planta deselenizadora para el proyecto minero Los Cardones. Los habitantes y ejidatarios realizaron una marcha a primero vehicular y después caminando hasta llegar al lugar donde se encontraron material de infraestructura, equipo de bombeo, recipientes para agua, depósitos de separación de material, perforaciones en el suelo, vehículos con placas de Sonora, una máquina retroexcavadora, así como un grupo de personas, quienes dijeron trabajar para el desarrollo ZAPAL SADCB. Esos fueron abordados por los inconformes, exigiendo explicación sobre las perforaciones y el cierre con la maquinaria que están haciendo en el sitio. Este trabaja aquí. Hay un contrato de servidumbre de paso y ahí en el contrato viene especificado a la zona. Oye, ¿sabes lo que significa una servidumbre de paso? Que el acceso debe estar libre. Por ley federal, tiene que ser respetado. Así tengas tu casa ahí, la mueves. Como inspector ambiental, como inspector ambiental, usted sabe de las consecuencias que esto puede provocar. No me da pena decirle que como inspector ambiental pretende acabar o poner en riesgo la vida de más de 600 mil personas. Por un peso. Nosotros estamos contratados para encontrar y definir la cuña salina de esta zona. ¿Y no se preocupan por afectar las otras áreas aquí de agricultura, alrededor y turismo? ¿También tienen pozos de agua? Con los pozos que estamos haciendo no se afecta. ¿Podría mostrarnos el permiso? Sí. ¿Crees que el agua salobre no va a entrar al manto? Ya vino la autoridad. ¿Por qué me preguntan? Nos interesa saber quién los mandó. Usted dice que no hay ningún responsable. ¿Quién es el jefe? ¿Cómo andan aquí? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién les paga? Estamos haciendo un trabajo. ¿Para qué empresa? Pues estamos haciendo un trabajo para hacer un estudio. ¿Eso no fue lo que le preguntaron? ¿Para qué empresa? ¿O es por mutuo propio? ¿Usted se le ocurrió venir a hacer ese trabajo? No, trabajan para Zapal. Contratado con la empresa, Zapal. Zapal. Los Cardones. Sí. Para la mina de Los Cardones. Sí. Esa es Zapal. Sí, esa es pues. Esa es. Es de la mina de Los Cardones. ¿Y ustedes dónde vienen? ¿De La Paz? ¿De qué empresa vienen? Yo soy consultor ambiental independiente. ¿Ambiental? Sí. Qué bueno que estuve en Paz. ¿Y nacido en La Paz? ¿O la tica aquí siquiera? ¿No tiene hijos? Sí. ¿Y no le importa si se envenenan a sus hijos? ¿Son de aquí, güey? Una vez que se... ¿De La Paz? ¿De La Paz? ¿De Sonora? Lo va a afectar a él. La agua de La Paz viene del manto del Carrizal y lo exportan a La Paz y usted va a bañarse con la salida. Si es consciente del problema que está pasando en Sonora, ¿no? ¿Vienen de La Paz a envenenar el agua? ¿En Durango y en Canadá han pasado lo mismo? ¿Usted se ha enterado cómo es? No. ¿No? ¿No? He leído las noticias. Debería de esperarse. Porque es su trabajo. Como consultor ambiental, ¿no? Se supone que es su trabajo. He leído las noticias igual que yo. Han hecho muchos daños al ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es el cargado, muchachos? ¿Quién es el cargado ahorita? Cuando sus hijos se van a envenenar, se van a enverdenar el día de hoy. ¿Dónde es este agua? ¿A dónde va el agua? ¿A dónde va el agua? ¿A dónde va el agua ustedes? ¿A dónde va el agua? ¿A dónde va nuestra agua? Señor. A ver, ¿te contrataron para alentar agua el aire? ¿A dónde se contrataron para alentar agua el aire? No, señor. ¿A dónde te contrataron para alentar agua? Eso se habla de la autoridad. ¿A dónde va el agua? De aquí, no salen de aquí hasta que me ceden los documentos. Si aquí comemos nosotros, amigo, ¿nos van a quitar la comida? No, no, yo no quiero eso. Ok, entonces no regreses a este lugar. Permítame salir. La verdad, mire, le vamos a salir sin problemas. Aquí no hay violencia. Aquí utilizamos las palabras de la cabeza. No regreses. ¿No estás bienvenido en este pueblo? Ajá. ¿No estás bienvenido? No, 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 no. No regreses, estás bienvenido aquí. Si regresas mañana, ya sabes lo que... ¡Afuera! 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 No, lo que están haciendo ustedes está mal. ¿Y qué? ¿Si sabes que está mal que es aquí, cabrón? No le hace peligro. Por un bolso de pesos, lo van a envenenar a miles de gente. ¿Vamos a salir? ¿Sí? ¡Aquí se va a buscar trabajo en otra parte! Para el tribunal de Gitarra informó Guillermina de la Tova.